Mi calentamiento de hoy es muy noventero, ¿no? Por el tour. Chicos, chicas, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada porque una vez más me encuentro en la cocina porque vi que les había gustado harto lo que hice la vez pasada. Entonces decidí inventarme una receta rápida, facilísima y lo mejor, muy nutritiva y deliciosa. Es muy fácil, espero que les guste. Vamos a la cocina. No, estoy en la cocina. Vamos a darle a la receta. Los ingredientes para esta deliciosa receta son 300 gramos de nuestro guerrero favorito, tofu. 150 gramos de chocolate amargo, o sea, el chocolate que no tiene lácteos. Un cuarto de taza de azúcar mascabado o morena. Una pizca de sal al gusto. Esto solamente es para resaltar los sabores del postre del chocolate. Y aquí tengo moras, frutos rojos, para adornar. Eso va al final. Y vamos a ponerle al gusto, yo le voy a poner unas gotitas de vainilla, pero pueden ponerle coco rallado, pueden ponerle o endulzarlo en lugar de azúcar con miel de abeja o miel de agave o lo que ustedes gusten. Voy a ir poniendo todos estos ingredientes en la licuadora. Así que cortamos el tofu en cubos grandes, licuadora. Después el azúcar mascabado, una pizca de sal y vamos a moler esto. Ya que tenemos el tofu molido, voy a seguir a derretir el chocolate. Cada 30 segundos lo voy a sacar hasta que esté totalmente derretido este delicioso chocolate. Vamos a ver los primeros 30 segundos de microondas. Me quiero comer el postre antes de que esté listo. ¿Puedo? 9, 8, 7, 6. ¡Excelente! Quedó perfectamente bien derretido, ahí lo ven. Ahora sí ya está nuestro chocolate 100% derretido. Esto tiene que quedar completamente, no líquido, pero sí con una textura pues bastante derretida. Porque a la hora que lo mezclemos con el tofu que está tibio o a temperatura ambiente, puede empezarse a hacer grumo. Si eso pasa, se puede volver a calentar unos 30 segunditos más en el microondas. Ahora voy a mezclar el tofu con el chocolate. No hombre, hasta parezco pro. Esta mezcla deliciosa la vamos a refrigerar una media hora, una hora, más o menos, para que agarre consistencia como de mousse y heladito. Me van a tener que disculpar, estoy un poco nueva en la cocina, se me olvidaron las gotas de vainilla, pero se las voy a poner en el segundo. Un poquitito nada más. Vamos a revolver. Me gusta usar frasquitos reciclados de mermeladas o, por ejemplo, aquí me comí un postre, entonces lo guardé. Preciosamente aquí vamos a poner nuestro mousse, nuestra mousse o mousse, el mousse, la mousse, la señora mousse. Voy a llenar el frasquito como a un 70% para poderle poner las frutitas. Lo voy a tapar y lo voy a llevar al refri para que se enfríe un poco. ¡Chacán! La mousse, la señora mousse está lista. Y bueno, mis frutas no tienen tan buena cara, ¿verdad? Porque son congeladas, que las uso para los smoothies. Blueberries, frambuesa y blackberries. ¡Ay, qué bonito! Y miren lo que fui a cortar de mi jardín. Bueno, de mis macetas de allá afuera. Una lavanda muy preciosa y le voy a... ¡Vámonos! ¡Chacán! Increíble. Pues espero que lo pongan en práctica. Está bien fácil. Si lo pude hacer yo, seguro lo puedes hacer tú. Así que me encantaría que subieras una foto de tu postre, cortando una flor de tu jardín y poniéndosela ahí adentro. Muy coqueto. Si tienes una cena romántica, está buenísimo hacer este postre también. Así que ya sabes, dame like. Suscríbete, 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 suscríbete. Y bueno, por supuesto te pido que lo compartas solamente si te gustó. Aquí nos vemos el próximo miércoles. Les mando besos enormes, abrazos. Los amo con todo mi corazón. Y adiós. ¿Me puedo comer el postre? Regina cocina. ¡Qué rico! Bueno, voy por una cuchara, ¿eh? Ahí nos vemos luego. Adiós.